Jorge Salgado, miembro del Comité Cívico por la Dignidad y la Salabación del Chocó, explica los acuerdos a los que llegó durante el paro cívico de mayo del 2016, donde el gobierno no cumplió lo patado en aquella fecha en relación con los principales municipios afectados, como lo son Acandí, Unguía y Bojayá. En el punto sexto se analiza todo el aspecto de los servicios públicos. A raíz del paro cívico y de la lucha del pueblo chocobano, el gobierno se comprometió primero a construir tres pequeñas centrales hidroeléctricas en Juradó, Bojayá y Nukí. Aquí podemos observar precisamente que esa es la primera parte del punto sexto, pequeñas centrales hidroeléctricas en Juradó, Bojayá y Nukí. La segunda parte del punto sexto tiene que ver con las interconexiones. El gobierno se comprometió a construir las interconexiones de medio a trato, alto baudó, sipí, bajo baudó, unguía y Acandí. Aquí podemos observar el texto del acuerdo firmado. Bueno, quiere decir que un año y medio después de firmados los acuerdos, el gobierno nacional y el gobierno departamental, que también tiene injerencia en este tema, no han cumplido nada de lo relacionado con las PCHs, con las tres pequeñas centrales hidroeléctricas. Asimismo, comenta que las dificultades se están agravando porque no se han revisado las centrales que yacen en estos municipios, ocasionando así problemas de energía. Resalta que el gobierno solo ha cumplido con uno de los puntos acordados en la relación con las extensiones, que fue la del municipio de Sipí. El gobierno ha incumplido lo relacionado con la línea de unguía Acandí, que es una misma, que se origina en el Tigre, que queda cerca de Chigorodó, en la vía de Urabá Antioqueño. Allí se inicia desde la subestación ubicada en el Tigre, llega al río Atrato, casi al frente de Palo Blanco, en unguía, atraviesa el río Atrato, energizaría a unguía y luego seguiría a Acandí. Este proyecto tiene el estudio completo, que se realizó hace escasos tres años. Este proyecto, para estos dos municipios, está costando en este momento entre 100 y 120 mil millones de pesos. El gobierno no ha movido un dedo en relación con el mismo, no le ha asignado un centavo. Unguía y Acandí continúan con las viejas plantas de combustible, dice la CPM. Son plantas de combustible que tienen una vía útil muy pequeña. Hasta las más finas, la Collins, no pasan de 6.000, 7.000 horas de vida útil. Entonces, permanentemente, estas plantas están en líos. Hay líos de combustible, hay problemas ambientales, tanto de ruido como de humo, etc. El kilovatio producido por una planta de combustible es cinco veces más costoso que el kilovatio de energía producida por hidroeléctricas transmitidas por el Sistema Interconectado Nacional. No tienen una energía estable, por todo el problema de esas plantas locales y las deficiencias de estas mismas empresas o estos mismos municipios en su mantenimiento. Por otro lado, el señor Salgado manifiesta que es justo que un municipio que ya lleva más de un mes sin energía se tira a las calles a reclamar sus derechos. Es totalmente justa, acompañemos a la comunidad de Bojayá desde el 25 de diciembre, o sea, desde Navidad, Bojayá está sin servicio de energía, sin servicio de acueducto. Está retrocediendo en todos los índices sociales y humanos. Entonces, es totalmente justa la protesta de Bojayá, es totalmente justa la protesta de un guía. La inconformidad que se acrecienta en Acandí, la inconformidad que existe en Alto Baudó, que existe en Pizarro, la inconformidad que existe en Beté. Es decir, todo el chocón, debemos continuar atentos y exigirle al gobierno el cumplimiento de estos puntos. Que el gobierno se inicie o termine es independiente. Este acuerdo debemos exigirlo. Y si termina el gobierno y no se ha cumplido, se lo debemos exigir al gobierno entrante. Porque estos acuerdos forman parte de los compromisos y las responsabilidades que tiene el Estado colombiano. El Comité por la Salvación y Dignidad del Chocó manifiesta su apoyo para esta comunidad y hace un llamado para que nos unamos a una sola voz y le exijamos al gobierno que cumpla con los acuerdos pactados en el año 2016.